Se entregó en Pinamar el policía de Madariaga acusado de violar a su hijastra. De acuerdo a la acusación, los abusos contra la hijastra se extendieron durante 8 años, cada vez que la madre de la menor se iba a trabajar y la dejaba sola con su pareja. La chica soportó en silencio su calvario casi una década, hasta que el lunes 23 de este mes se animó a contarle a su mamá lo que le ocurría. Días atrás, mientras todavía estaba prófugo y tenía a toda la policía local soplándole la nuca, el acusado se comunicó por teléfono con su ex esposa y madre de la víctima. Hola. Hola. ¿Quién habla? Claudia. ¿Qué pasó? Exclusivo de CNM. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? No te voy a decir. ¿Eh? Que no me voy a entregar. ¿Pero dónde estás? Lejos, no sé. ¿Y dónde estás? Lejos, no sé, no me importa. ¿Para dónde agarraste? No sé, me subí a un auto y vine para cualquier lado. ¿A qué auto te subiste? A un auto, un auto, un auto. Un auto que hice dedo. ¿A dónde hiciste dedo? Acá en Madariaga. ¿Pero para dónde hiciste dedo? No sé, me dejaron en una ruta, no conozco nada acá. Preguntá en el locutorio dónde estás. ¿Para qué? Preguntá en el locutorio dónde estás. ¿Para qué? Para venir a buscarme y llévame preso. Que no, mi nena me va anciamente preso. No. Sí. No. Que no, voy a estar como 30 años preso por una pelota. Exclusivo de... Por una aberración, soy un monstruo. ¿Dónde estás? Lejos, me voy a matar. ¿Qué? Me voy a matar. Bueno, decime, ¿a dónde así te... Aunque sea te van a buscar tu cuerpo? ¿Dónde estás? No, no me va a perdonar nunca, no. ¿Dónde estás? Exclusivo de... Te estoy preguntando. ¿Solo te importa eso? ¿Me podés decir dónde estás? Lejos. ¿Lejos a dónde, Claudio? Si no querés hablar conmigo y... Si ya hicieron todo, si ya... Exclusivo de... Ya debo estar buscado por todos lados. ¿Dónde estás? Lejos. ¿Pero lejos dónde? Lejos, lejos. Como a 600 kilómetros de Madariaga. ¿Eh? ¿Cómo? Como a 600 kilómetros de Madariaga. Sí, me subí ayer. Me he asustado de que... Me agarraron a tu padre. Me agarraron todo. Me cagaron a palo. No sé. Me merezco. Es... Soy peor. Es cosa, pero... Y ese dedo me hace un auto y el tipo venía para... Para el oeste y me vine. ¿Para el oeste? Preguntá ahí de dónde estás hablando. Preguntá ahí de dónde estás hablando o qué... No, porque tenés la policía al lado. No tengo la policía. Estoy sola, Claudio. Me estoy entrando a bañar. Preguntá dónde estás. Estoy por Chivilcoy, no sé, por ahí. ¿Por Chivilcoy? Sí. ¿Qué estoy hablando? Llama a tu papá. Los nenes. Llama a tu papá y a tu mamá. No, no voy a llamar a nadie. Llama a tu mamá. Porque voy a estar preso. No quiero a nadie. Llama a tu mamá. Chau. Claudio Estigarribia se encontraba prófugo desde el momento de la denuncia en su contra, la que fue radicada en la comisaría de la mujer de Madariaga. El fiscal Mercury había pedido su inmediata detención y el juez de garantías Gastón Giles se negó a darla, según él, por falta de pruebas. Días después, fue el propio fiscal que apeló la medida y luego el juez Giles se excusó y finalmente el nuevo juez Gasquet pidió la detención nacional e internacional de Estigarribia, que termina entregándose en Pinamar. Al respecto, habló Osvaldo Berri, abogado del acusado. En el día de la fecha se había librado la orden de detención respecto de Estigarribia y nosotros habíamos decidido ya hace un tiempo que en cuanto estuviese la orden de detención se iba a presentar a estar a derecho, que es lo que hicimos en el día de hoy. Se presentó a estar a derecho, realizamos la audiencia indagatoria, la acabamos de finalizar, él se ha negado a prestar declaración y bueno, siguen las diligencias de rigor. Además, el abogado se refirió al audio que escuchábamos anteriormente. Sí, a ver, hay un audio que se le atribuye a él, nosotros no estamos ni reconociendo ni negándose autenticidad ni su contenido, debemos ver el modo en el cual ese audio llegó y si es auténtico y lo analizaremos, pero por lo que uno tiene vista no hay un reconocimiento específico de una situación de estas características. Está bien, pero digamos, la voz del audio sí es de él, ¿eso sí lo reconocen ustedes? No, no lo reconocemos. Ah, ok, ok. No, 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 no reconocemos la autenticidad, no nos costa. Ah, ok, perfecto.